Vamos a hablar de lo del martes que viene, la sentencia en la causa de vialidad contra Cristina, pero el PAMI debería responder, no solamente al periodismo, debería responderle a los jubilados, ¿no? Son funcionarios públicos, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, bueno, buenas noches a todos. Estamos hablando de funcionarios públicos y estamos hablando del dinero de todos los argentinos. Y todos los argentinos tenemos que pagar las bugucelas compradas de manera irregular por Luana Volnovich. Es muy triste porque si vos ves las cosas que le faltan a los jubilados, los remedios, las filas interminables para que se autoricen, los lugares donde terminan internados, las prótesis que no llegan, los anteojos que no pueden, las bolsas de la señora de colostomía. O sea, tantas situaciones dolorosísimas para los jubilados y para sus familiares. Y que Luana Volnovich termine comprando cotillón para el Mundial de esta manera habla del desprecio que tienen por el pueblo que están gobernando, ¿no? ¿Y qué expectativa tenés sobre lo que pase el martes después de las 5 de la tarde cuando se conozca el fallo de los jueces del tribunal oral en la causa Vialidad, en la que están involucradas Cristina, Julio De Vido, José López, Nelson Perioti, etcétera, etcétera? ¿Carlos Santiago Kirchner? Mira, la tranquilidad de haber hecho la denuncia en el 2008, esa denuncia que encabezó Elisa Carrió y que de alguna manera generó este proceso que el martes va a tener alguna resolución. Estoy viendo con mucha preocupación cómo Cristina está forzando las instituciones de la Argentina para tratar de zafar de la justicia. La tranquilidad de las pruebas que están, la tranquilidad de haber tenido un Ministerio Público Fiscal que le pudo decir a la Argentina cómo fueron esos años tan terribles donde el robo caracterizó una gestión. Y la verdad es que se ve la impotencia de Cristina, se vio la terrible cantidad de pruebas que relacionan a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner y a la corrupción de obra pública y las consecuencias de esa corrupción de obra pública. Después está la justicia de los hombres. Ahora, ¿qué nos llevamos de todo esto? Que los argentinos saben que cuando hablábamos y hablábamos unos pocos, se les estaba diciendo la verdad. Y con esa verdad, donde una presidenta y una familia se robaron el futuro de muchos en nombre de un pueblo al que desprecian, después tendrán que ver qué hacen. Ojalá que la justicia el martes nos dé la tranquilidad de que funcionan las instituciones. Paula, la quiero sumar a Silvina porque el jueves Cristina, en sus últimas palabras, habló de las 20 mentiras del fiscal Luciani. Y nosotros vamos a desarmar ahora, Silvina, una por una, lo que significa esta causa y las acusaciones fuertes, con mucha prueba, contra Cristina Kirchner. Silvina, te saludé, ¿no? Ya, buenas noches, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Mira, acá atrás vamos a ver... Teníamos cinco pantallas nada más. Si teníamos más, te hubiera hecho las 100 mentiras de Cristina, ¿no? Ah, a ver. Hicimos las 20... Ah, está dividida en diferentes pantallas. Exacto, las 20 mentiras que Cristina dijo, tanto en sus alegatos, como en todos los momentos que se pudo presentar. No sé si querés que te vaya leyendo algunas, son muchísimas. Las principales. Estoy frente a un pelotón de fusilamiento, no claramente en sus juzgados. No soy amiga de Lázaro Báez, dijo, bueno, claramente eso está demostrado, que es mentira. El fiscal miente. Estoy en estado de indefensión, se le dio todas las garantías. La inversión en Santa Cruz se justifica, nada de eso sucedió. Ninguna de las 51 obras resultó improductiva. Claro, si se hubieran hecho. Lo que pasa es que Lázaro no las terminó. Nunca hubo partidas presupuestarias para beneficiar a un contratista. Y podemos seguir con las 20, o te puedo contar muchas más. Pero mira, ¿cuál es la acusación que pesa actualmente contra Cristina? Muy importante esto. Prestar atención a esto para que no te vendan cosas que no son. Y nos demos el detalle de lo que pasa, pero de verdad, que sea descriptivo y no el relato. Dale. Lo que dice el fiscal, ¿cuál es la acusación del fiscal por la cual se le vó a juicio a esta causa? Existencia y funcionamiento de una asociación ilícita. ¿Qué es una asociación ilícita? Bueno, acá más o menos te lo explica lo que viene con la acusación, ¿no? Una organización de dos o más personas que tiene que tener permanencia en el tiempo. Acá te dice, de carácter estable y permanente, que es lo fundamental, ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza. Acá entra Lázaro Báez. Y sigue. Montada en base a una división de roles definidos y estratégicas dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado y sostenida ininterrumpidamente, lo que estábamos hablando recién, por más de 12 años. O sea, mirá el tiempo. 2003 a 2015. Destinada a cometer múltiples delitos para sustraer, apoderarse legítimamente de forma deliberada de millonarios fondos públicos. ¿Cuáles son las pruebas en contra de Cristina? Mirá, se le acusa de ser la jefa de una organización criminal. Primero, aportar el poder que la jerarquía de su cargo le daba, porque ella dice, yo no firmé nada. Claro, pero es la Presidenta de la Nación. La Presidenta de la Nación tiene una presunción de legitimidad, de legalidad con todos los actos. Ratificar en el cargo a los organizadores que perturaron el tiempo durante 12 años. De Vido, López, Fatala. Carlos Kirchner. Viste cuando te dice, así Cristina no sabía, o Cristina siguió, o Cristina se encontró con la situación. No, Cristina mantuvo la organización, ratificó en sus cargos y quedó hasta el último momento con todos los organizadores. Déjame que te agregue algo. El propio Oscar Centeno en los cuadernos de la corrupción dejó en un momento de incorporar datos a los cuadernos después de la muerte de Kirchner. Pero después de un tiempo se dio cuenta que seguía el sistema y el método de recaudación y lo reconoció en su testimonio en la causa de los cuadernos de la corrupción. Con más fuerza seguía, exacto. Modificar, las otras pruebas de Cristina, modificar las leyes del presupuesto para aumentar a través de DNU, decreto de necesidad de urgencia, o sea, van con la sola firma del presidente y los ministros las partidas presupuestadas para la dirección de vialidad, que eran las obras de Santa Cruz. Seguimos, y esto es muy importante. Decidió a través de un decreto, que fue el decreto 54 del 2009, que la Dirección Nacional de Vialidad iba a ser la beneficiaria de un fideicomiso, el fideicomiso 976 del 2001. Fue un fideicomiso creado en la presidencia de la RUA, pero que Cristina dispuso que todo este dinero que se recaudaba por un impuesto a los combustibles al gasoil pasara a ser usufructuado por la Dirección de Vialidad y particularmente por Santa Cruz. Lázaro Báez, bueno, a ver, celebrar un montón de contratos, el camino inverso con Lázaro Báez, para permitir que le vuelva parte de este dinero en forma de retorno. ¿Cuáles son los escenarios posibles el martes? Muchos están hablando de todo este tema. A ver, puede ser condenada por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta, con una pena de 12 años, que fue lo que pidió el fiscal. Un intermedio, que puede ser la condena por el delito de administración fraudulenta nada más, con 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos o la absolución. El último escenario parece actualmente el menos probable. ¿Entonces, Paula? Bueno, yo tengo la íntima convicción de que funcionó una asociación ilícita y así lo planteamos en el 2008. No es verdad, como dice ella, que no pueden decir que todo mi gobierno fue una asociación ilícita. No, todo su gobierno, no. Su relación con sus socios, su amigo, su testaferro, Lázaro Báez. Y cómo puso al Estado al servicio de esa organización delictiva. Y donde ella era la presidenta. O su marido cuando ejerció el poder en el 2003. Y como esa matriz de corrupción se armó y se diseñó, apenas asumieron el gobierno cuando se crea Austral Construcciones. Y no solo con Austral Construcciones. Lo que pasa es que en el caso específicamente de Lázaro Báez, la relación personal y de socios es distinta a la de otros proveedores. Y cómo termina Austral Construcciones cuando ellos se van del poder. Y cómo se dieron un montón de situaciones. El enriquecimiento de todos los que estaban alrededor de ella. De su secretario privado, el que transportaba los bolsos. De Lázaro Báez, que era un empleado del Banco de Santa Cruz y terminó teniendo 20 ciudades de Buenos Aires en patrimonio. Que ella no se daba cuenta de la guita negra de la obra pública que llegaba a su casa. Que hacía que muchos de sus colaboradores terminaran de mendigos a multimillonarios. Ella no puede explicar eso. Entonces, ¿qué hace? Agrede a los que denunciamos. Tensiona a las instituciones. Agrede a la justicia. Denosta al periodismo. Nunca pudo decir, soy inocente. Nunca pudo explicar su vínculo con Lázaro Báez. Nunca pudo explicar la corrupción de la obra pública durante su gobierno. De la que la tiene como persona central, como organizadora central, como pieza fundamental. Y me parece que la justicia tiene que intervenir. Hay muchas, muchas pruebas. Más allá de sus mentiras. Yo sabés que siento que los argentinos no le creen más. Los argentinos saben que robó. Y eso nos da una tranquilidad muy grande. Pues, ¿sabés qué, Luis? Y vos lo sabés poco como poco. Éramos pocos. Cuando denunciamos en el 2008, éramos muy pocos. Muy pocos. Si nos hubiesen acompañado todos los que hoy se hacen los indignados, que acompañados nos hubiésemos sentido, ¿no? Sí. Y lo mismo pasó, déjame decirlo ahora, que pocos hablan del tema. En algún caso con Daniel Scioli. En otro caso con Hugo Moyano. Sí. Pero no para hablar de nosotros. Es sobre todo para hablar de ustedes, de vos, Paula, de Lilita, de Mariana Zubik. De muchos otros. Hay muchos otros. De muchos periodistas, colegas nuestros, con mucho coraje. No hay tantos otros. Está Silvina, que hizo Tesur y los Sauces, que ojalá que tengamos justicia con Tesur y los Sauces. Y va a estar vinculado esto, ¿no? No hay tantos otros. Y también está... Claro, porque si está... Dejame explicar esto. Que si nosotros logramos, nosotros digo los argentinos, ¿no? Una condena en obra pública es el delito precedente y ya no van a poder cerrar ninguna causa por lavado de dinero y mucho menos sin juicio. Como Tesur y los Sauces y como los cuadernos de la corrupción, ¿no, Silvina? Exactamente, exactamente. Causas muy importantes. Yo solamente quiero hacer una pincelada para irme con Agustín y después seguir con Paula y con todo el equipo, porque Paula va a presentar algo que tiene que ver con las cosas reales.